o la casa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré o te ayudaré a cómo cambiar el correo electrónico de facebook en tu teléfono android lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de facebook que es la que tengamos instalada en nuestro teléfono celular y luego vamos a darle o vamos a seleccionar estas tres líneas que estamos viendo en la parte de arriba que se encuentra en la parte superior derecha como lo estamos viendo en este momento le damos allí luego vamos hasta abajo y vamos a seleccionar la opción que dice configuración entonces vamos a seleccionar la opción que se llama información personal esto aparece en la configuración de la cuenta bueno acá lo vamos a seleccionar y luego vamos a ir donde dice dirección de correo electrónico y en el lado derecho de esa opción nos aparece editar entonces tú le vas a dar editar y luego este vas a darle a donde dice agregar dirección de correo electrónico entonces este vas a hacer lo siguiente vas a colocar el correo electrónico que quieres agregar en la primera opción la que estoy seleccionando y luego para guardar los cambios o sea para que todo ocurra correctamente pues vas a tener que colocar la contraseña de facebook ya que esto se hace por motivos de seguridad entonces tú le vas a dar acá donde dice agregar dirección de correo electrónico y luego te diriges a tu correo electrónico valga la redundancia el cual colocaste en este momento para que este ingreses allí y te van a enviar un correo de confirmación con un link azul allí dentro lo vas a dar allí y éste lo confirmaría y ocurriría todos los cambios correctamente sin necesidad de hacer alguna otra cosa